¡Suscríbete al canal! Por medio de nuestras redes sociales, esperamos mañana poder a esta alternativa de información sumarle la tradicional señal abierta. Revisemos lo que ha pasado, la lluvia, menos de lo que se esperaba, todo se apuntaba hacia la cordillera, la picordillera, pero las principales consecuencias, o una de las más importantes, ocurrió en la zona costera, en Piyu, actualmente. Nos vemos en el siguiente diccionario. Esta casa se salvó de milagro. Un deslizamiento de tierra casi arrasa con ella, afectación en el sector de Vista Hermosa, en Piyu, güe. 14 viviendas fueron invadidas por una luz producto de las lluvias en medio de la noche. En realidad fue una sorpresa para mí porque nunca había visto, siempre habían hablado que no se hacían casos sólidos por derrumbe, y así que se va a derrumbar. Ayer tuvimos la oportunidad de ver la verdad. Capa de más de 20 centímetros de lodo que cubrió gran parte de la superficie, que hoy estaba tan intransitable, que el dueño de esta casa pedía ayuda ante la imposibilidad de ir por comestibles. Con una cajita me conformaría, porque tendría que comer tallarincitos, lechecita, el gas licuado para calentarme, porque tengo leña, pero está todo mojado. Realidad que también se vivió en la villa Las Dunas. Gran parte de esta casa quedó temporalmente inhabitable. Está todo roto, está roto un dormitorio, la cocina está, y el vecino, su cocina está completamente destruida, un dormitorio, está todo destruido. No se puede ni estar, porque sí está como un muro, está todo oscuro. Colapso de un canal, efecto del reciente sistema frontal, que dejó 34 milímetros de agua caída, y que en el centro anegó a seis locales comerciales. Artesanías, tiendas de ropa y hasta una panadería resultaron gravemente afectados. El agua igual estaba un poco más arriba de las rodillas, y tratar con bomberos, los de la municipalidad y gente de acá, tratar de sacar lo que más se podía salvar. Cuando llega, está todo mojado, no cansa sacar ninguno. Lo que me salva a mí es lo que estaba arriba, y el canal se rompe, y full, el tiro, no al paso. Yo nunca lo he vivido, uno lo veía por televisión, uno lo veía, le encanté, uno decía pobre gente, qué sé yo, pero ahora fue como, no, no, yo quedé choqueado. Estrago provocado por la lluvia que obligó a aumentar el despliegue de equipos municipales y gubernamentales, que colaboraron con la limpieza de los lugares y la contención de las personas. En el acceso norte a la localidad de Curanipe, en el sector denominado Vista Hermosa, una remoción en masa afectó cinco viviendas. En la villa Las Dunas, de la misma localidad, la duna que está adyacente a esta población, se dio de manera importante. La capacidad de absorción de la tierra ya está colapsada, así que esto provoca que el agua escurra rápidamente y provoque algunos deslizamientos de tierra en carretera, algunas obstrucciones en la vía, que han sido trabajados con la empresa global, junto a Vialidad, bomberos, que es uno de los entes fundamentales, carabineros, para poder regular el tránsito. Triste postal de una ciudad cuyos vecinos y mascotas luchan por salir adelante, pese a cortes de luz y un espeso manto de lodo. Gracias por ver el video. Por los sistemas frutales anteriores, nos referimos al de junio y fines de agosto. Precipitaciones que terminaron con 156 personas aisladas, pero que para las autoridades se consideró como un evento más leve de lo esperado. Sin embargo, se mantiene la alerta roja en la zona debido al aumento de los caudales en los ríos. De hecho, se decretó alerta amarilla nuevamente para San Javier, Pencau y Constitución por la amenaza de desborde del río Loncomilla. Acaba de destacar que las precipitaciones no cesarán, ya que este sábado volverán con la forma de chubascos, lo que sí no debieron superar los 5 milímetros de agua caída. Decimos no deberían porque los pronósticos muchas veces van cambiando y en ese sentido hay que siempre tomar las precauciones en vista de los estragos que estaba causando la lluvia últimamente. Tenemos declaraciones del director de Senapred. Revisemos sus palabras. La alerta roja regional se mantiene. Vamos a terminar de evaluación el día de hoy. Mañana vamos junto a la delegación regional presidencial a evaluar si levantamos la alerta roja, la bajamos amarilla o simplemente ya dejamos sin alerta la región del maule. Y el día sábado tendríamos precipitaciones tipo chubascos que nos basaría en los 5 milímetros de acuerdo a lo informado por la edición metodológica de Chile. Ahora, hay que tener en consideración que son pronósticos, estos se pueden ajustar, pueden aumentar o disminuir de acuerdo a la medida que nos vamos acercando a la fecha correspondiente. Todo pasa en 24 horas. Un accidente de tránsito se produjo esta mañana en el kilómetro 4 del camino Las Rastras, antes de ramadillas del IRCAI. Colisión frontal entre dos vehículos que dejó un lesionado. 10 y 15 años de cárcel cumplirán dos sujetos por robos con intimidación ocurridos en febrero del año pasado en Cauquenes. Condena que se sumará al castigo que desde hace un par de semanas cumplen en Parral por delitos similares. El senador por la zona, Rodrigo Galilea, fue electo presidente de Renovación Nacional a nivel país. El también ex intendente derrotó a Paulina Núñez al obtener el 53% de las preferencias. Todo pasa en 24 horas. Ya volvemos con 24 Central. Red Maule.